Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y aunque parezca que estoy vacilando no lo estoy haciendo, vale? venimos a hacer unas confisiones bastante chungas me he puesto esto para no tomarlo tan en serio, a ver si me entendéis vale? aparte de que tengo frío en la cabeza me he puesto mi cerdo unicornio porque es un cerdo unicornio no se si lo sabéis, un cerdo con... en fin antes de nada deciros que si todavía no estáis suscritos le dais al botoncito, suscribiros que tenéis ahí abajito y un gran like siempre se agradece, apoyarlo al máximo, al máximo al máximo, si queréis seguir saliendo los vídeos contando vuestras confesiones a ver si me dejan de decir los nombres vamos a intentarlo, voy a entrar en Instagram porque he puesto por allí lo de las confesiones y deciros que si vosotros queréis salir en la próxima que esto ya es como una serie, viene una vez al mes si queréis salir en la próxima lo que tenéis que hacer es seguirme en mi Instagram, vale? pati barra baja dragona me seguís por allí y si estáis atentos a todo, no os perdéis nada y podéis salir en los vídeos vamos a ver que confesiones hay por aquí recemos, recemos señores, recen, recen por lo que más quieran recen Javier Cesaro dice se burlan de mí porque me gusta Michael Jackson ¿qué debo hacer? a ver, es una tontería pero bien grande o sea, te puede gustar el artista personaje lo que salga de las mismísimas pelotas y nadie te tiene por qué juzgar a mí me gusta Harley Quinn me gusta Anaí me gusta Metallica me gusta Warcry me gusta yo que sé me gustan tantas cosas que no y aún así es que cómo te puede gustar esto y a ti qué coño te importa lo que me gusta lo que me deja de gustar es mi vida son mis gustos ya está pasas de la gente la toma por culo así de fácil no voy a decir el nombre de este por si acaso me he acostado con mi hermanastra y su amiga a ver la hermanastra en sí no forma parte de la familia entonces dentro de lo que cabe no hay pecado capital pero joder macho no sé cuántos años tendrás pero manada vida de vividor follador vas a llevar no, yo que tú no haría eso no sé búscate una novia o algo es que yo soy más de pareja estable ¿sabes? no soy de ir por ahí pincha, 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 pincha a mí eso no me gusta pero no sé no hay nada malo si fuera una prima o una hermana directamente todo así que ya escapote pero esto no es suave easy, easy, easy soy gay y nadie lo sabe no digas mi nombre porfa no yo los que me dicen que no digan nombre o son cosas así muy heavy no voy a decir los nombres obviamente no hay problema hoy en día en decir la sexualidad si a ti te gustan los hombres te gustan los hombres punto si a ti te gustan las mujeres te gustan las mujeres punto no hay otra cosa que hacer en serio no sé porque aún vivimos con el tema de es que como me gustan los hombres me van a señalar me van a juzgar me van a tal no tío es que quien no quiera ver que mire por otro lado así de fácil así que no tengas miedo salir adelante no os ocultéis y de verdad seguir con vuestra vida normal vamos lo tuyo ya es estoy pero que me estás contando le dije al cura de la comunión que mate a mi perro viola a mi abuela todo mentira entre paréntesis vamos a ver pero como le dices eso a un cura colgado que si se va a quedar traumatizado para toda la vida pero no cuentes estas cosas aunque sean mentiras no las fijas loco me cogí a mi profesora a ver coger en España es no sé hacer esto así sabes lo cogí coger en otro país sabemos lo que es cuántos años tienes por favor es que me encantaría saber si eso ese dato me encantaría saber qué edad tienes para andar a hacer triqui triqui cuando persona esto que era para que te aprobara ¿verdad? le puse los cuernos a mi novia y me lo cuentas a mí eso se lo tienes que no contar a ella loco dile oye mira te he sido infiel soy un gilipollas lo he hecho no sé por qué porque tengo un leve problema en mi cabeza quería decirte que me gustan otras mujeres y que quiero estar con otras mujeres antes de ponerte los cuernos pues prefiero dejarte pero no le pongo los cuernos y más eso está feo muy feo y que sepáis que para mí el hecho de estar hablando con otras personas a través del teléfono o sea del sexo opuesto estar tonteando estar gustando a otras personas eso para mí ya es infidelidad que lo sepáis que os quede bien claro llamarme antigua llamar lo que queráis pero es lo que pienso hoy en día es que como vivís en un mundo siempre me ha apetecido hacer una orgía gay lo que decía antes estamos en un mundo se la se la un amigo por 300 euros no digas mi nombre chupar un caramelo sois tan jóvenes haciendo estas cosas no sé no sé qué ejemplo tendréis vale que a lo mejor tenéis los mejores padres del mundo que os están dando la mejor educación y demás y esto simplemente lo veis por la calle etcétera no hagáis este tipo de cosas por favor soy estéril y mi novia quiere hijos conmigo pero ella no lo sabe háblalo cuéntaselo porque hay métodos vale hay alternativas para tener hijos así que es mejor tener plena confianza hablar sobre todo este tipo de cosas sé que es un poco uff qué miedo pero es mejor contarlo hazme caso Liam ir a una escuela privada o pública bueno esto no es una confesión bueno si es mi confesión va a ir a una pública porque tiene que ir a una privada en la misma educación perdí la virginidad en la escuela a los 11 años yo a los 11 años me he estado jugando con muñecas pillé a mi amigo haciéndole el amor a su perro para para vamos a ver lo primero vale no le estaba haciendo el amor lo estaba violando porque un perro quiere otro perro y un humano debería de querer de querer a otro humano esto es zofilia no sé si lo sabes pero para mucha gente un agujero es un agujero dios tío tengo la imagen esa me la he imaginado en serio que asco por favor llévalo a un psicólogo en serio a un psicólogo otra otra mis compañeros mis compañeros de clase dicen que soy un poco raro porque sacando un 8 lloro porque no saqué un 10 a ver la perfección existe y están este tipo de gente me encantaría en serio que todos y cada uno de vosotros que estuvierais en la escuela os esforzarais tanto como este chaval para poder conseguir unas notas tan altas y que se frustre por no poder conseguirlas ole tú así te lo digo ole tú ole tus huevos y ojalá que consigas todos los 10 que quieres pero también te digo no hace falta llorar vale sé que te frustras y es mejor que lo hagas en silencio lo de llorar sabes puedes comentárselo a tus padres que es lo de más confianza o a alguien muy cercano oye que yo quería el 10 saqué un 8 tal cual tengo que esforzarme más etcétera ese tipo de cosas pero que no hay ningún tipo de problema eso es frustración punto he hecho nudes tener cuidado hoy en día con los nudes esos que hacéis porque os puede venir un gran problema más que nada por si se juegan por ahí sabes ese tipo de cosas no sé cómo decirle a mis padres no sé cómo decirle a mis padres que dejé embarazada a mi novia postdata tengo 15 y ella también 15 veis lo que os digo el día a día a ver esto es un problema muy grande tenéis que sentaros en serio y hablarlo porque ese niño tiene que salir adelante tenéis 15 años sois unos niños todavía es que me pongo en la situación me viene el día de mañana con 15 años diciendo que va a ser padre y es que yo no sabría qué hacer hay que aceptarlo obviamente pero no sabría qué hacer no sabría qué decirle para que metas la picha le diría pero tenéis que hablarlo tenéis que hablarlo me gustaría que te pusieras otra vez el pelo rubio me estáis vacilando de una manera ahora mismo me gusta el pelo rosa y lo voy a dejar rosa esto se va con los lavados y me va a quedar rubio así que cuando me aburra lo lavaré 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 sin echar el tinte y se quitará fin una vez la señora de la limpieza me encontró masturbándome y se quedó viendo pero no me incomodó basta suficiente internet por hoy suficiente de verdad chicos sé que queréis explorar sé que es todo nuevo para vosotros sé que queréis no sé es todo distinto ¿no? pero joder es que me estáis contando cada cosa que yo me estoy quedando flipada y mirad que tengo 34 tacos vamos a ver es que a mí nunca se me ocurriría eso no sé hay gente que le gustan muchas cosas que hay gente muy fetiche pero es que ya no sé qué deciros es que no sé qué deciros pues si te gustó oye que se animara la señora contigo yo qué sé es que ya llegamos a un punto que ya no sé qué deciros la verdad estás locos solo os pido relajar las tetas ¿vale? guardar vuestra virginidad para personas que realmente se la merezcan no hagáis el loco con primas que esta vez no me he encontrado tanto por cierto con primas con hermanos con familiares porque no 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 familia afuera ya lo sabéis no chiquéis a vuestros profesores a vuestros perros no sé es que solo os falta hacer una tarta de manzana y violarla también que estáis locos así que nada vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado muchísimo apoyarlo con un fuertísimo like suscribiros si todavía no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo y ya sabéis que si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos y si no os ha gustado compartidlo con vuestros enemigos chao escucha bien te lo prometo no tendrás paz si no estoy muerto no 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 noden � Jessica en quirky de musicen nuevo